Un juego esperado de la O contra Peyón ¿Cómo pronosticas el juego, mi buen mustang? A ver, ¿qué se va a hacer? 3, 2, 1, go! Ah, está pañón, está pañón, está pañón, va a nacer el 3D, sí Y empieza Vemos que Peyón, igual que Nuestro guerrero de lado han llegado hasta estas alturas Y no es por nada, los dos tienen un excelente juego neutral Saben muy bien cómo recuperarse de una disadvantage Y lo estamos viendo reflejando cómo es tan fun Es lo que pasa, yo creo que se me queda ahora con el ojo Pero cuando de aquí también lo comentó Uy, ese gastador de Wonder Woman Pero sin embargo con una que le quita la vida ya se va Ay, eso es lo que pasa, nunca se empezó a probar Cómo vamos cerca el Wanderers Bueno amigos, esto está muy parejo. Recordemos que Peyon batalla con este match. Pero he visto perder un par de ocasiones ahí de la onda. Como si la quita. Muy respeta la alita. La que se ve en ese momento, el coble orilla no está dejando de regresar. Pero esto es más libre para regresar pero peor a pegar otro problema para eso. Y a todas le falta un poco más de porcentaje al mes para que se pueda ir de un 6-B. No, no se va a poner el backfield Va a intentar el trompito Uy Oh, se la robó Se la robó, valió la pena Y que valió la pena Por parte de Peyón, y esto está parejo Totalmente 0 a 0 Empieza ahí con la ventaja Quien pueda entrar una vez Son personajes que hacen De 0 a 30, 0 a 40% Uy, ahí Ahora es la entrada de Peyón Pero bueno Psmash Ahora Psmash Está muy parejo Uy, ahí va por el jab block No lo puede hacer Buena leída por parte de Peyón Muy buena por parte de Peyón Ahí leyendo que iba a entrar con Get Up Attack Y se espera muy bien Peyón Y le mete una Dejo el yo-yo Dejo el yo-yo Voy contra Braimon No sé Lo quiere picar ahí a Peyón Aunque no sé si le convenga mucho Porque Townham City Es un stage muy largo Entonces va a batallar Para llevárselo A tempran stop Con el side B Pero vamos a ver Si le funciona Va buen dodge Por parte de la O Y ahora el condicionamiento Va a ser de él Ah, pero Peyón Uy, se quedó sin salto Uy, quería ir por todo De la O No sé si quería ir Un down air Para llevárselo Uy, lo recupera Hasta 6% Y aquí tenemos muy controlado El match por parte de Peyón Otra vez lo curó Y no sé si está Un suicidón Se murió de hambre Lo recuperó Y en su acto seguido Se mató Era de morirse de hambre Otra vez se murió Otra vez por aborajados Sí, tenía 25% Y quiso ir por una jugada Muy, muy grande Y está lo siendo Muy complicado aquí La partida para de la O Aunque Peyón Está ya queriendo Intentar una puerca A ver si no le cuesta caro De la O Tiene que jugar demasiado Demasiado pacientes Porque además Se saca por su cual Y está intentando Estoy viendo jugadas Muy sobradas Por parte de Peyón Con ese Zubi Ahora sí Lo está utilizando Bien lo dejó Sin salto Y al desarco 88% Uy, ahí casi Casi Con el Corrón Uy, le estalló Bastante bien Sin embargo Le quedan dos Wonder Wings Y se quita Un salto De la O Va a lucir Muy complicado Si se la quita Primero Peyón En esta vida O al desparrea Ahí Esa plataforma Se está matando Solo de la O Se está dando Un tiro Y con sus propias Bombas Ya lo sé Muy complicado Que pueda Reverser Esa situación Tendría que aventarse Unas puercas En la segunda vida Con la Con la Ala Pero Peñón 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 Está dispuesto A no perder Esa vida Acomode el lugar La está cuidando Con todo No quiere sorpresas Peñón Y aquí Es donde Se puede Desesperar De la O Y puede conseguir Un Cristo Peñón Buen dot Ahora sí Ahora sí El fail 45% Lo comentábamos Aquí tiene que aventarse Una marrana Si o si De la O Si es que Se quiere meter En el juego No importa Ya sigues Tramando Toda la iniciativa Dice Yo tengo Un stop Más Así que No 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 En la esquina Sí Yo creo que Toda le sobrevive Ahí a mitad De stage Bueno Ese porcentaje Ya está dudoso Uy Ahí casi Se aventaba Un buen Ritz Si le conectaba El hit fuerte Está en peligro De irse Peñón Y apenas De la O Está jugando Muy bien En esta última porcentaje de la vida. ¡Uy, hay 40! De verdad es que te escuchó y dijo, le voy a callar la boca porque... Este 14% es un 14% que te sirve bastante. ¡No, otra vez! ¡No, prende! ¡Otra vez! No, ya está casi en cero. Otra vez peyón. Lleva peyón 2 a 0.